Saludamos a un líder deportivo antioqueño, quien fue el de la primera iniciativa para generar la primera valida nacional de máster y señor máster, que se llevó en Antioquia. Luego el año pasado nos comunicamos y la hicimos en Armenia Quindío, Juan Guillermo Correa. Un saludo. Saludos, saludos Edgar. Muy entusiasmados con tu propuesta y todos como unidos y vinculados a este gran propósito que estoy seguro que lo vamos a sacar adelante. Tiene unos objetivos muy, muy buenos y todos estamos comprometidos con sacar adelante esto. Bueno, ¿y cómo se llama este proceso? La idea es el primer encuentro internacional máster, señor máster, octubre 17, 18 y 19 en Armenia. Gran escenario, gran hospitalidad, una zona hermosa en Colombia y con una energía muy positiva la cual vamos a disfrutar en este gran encuentro. Juan Guillermo, ¿cuánto llevas en el BMX? Mira, yo hace por ahí 20 años montaba, luego dejé de montar por ahí 15 años y ahora que regresó mi hijo a montar en BMX, yo me animé nuevamente y encuentro en el país pues una gran participación y eso fue lo que me dio entusiasmo y ahora pues hace de una manera continua, más o menos cuatro años. Bueno, Juan Guillermo es un apoyo incondicional en este tema, el año pasado hicimos el segundo nacional de máster y senior máster y este año en octubre vamos a hacer el internacional y también contamos con el apoyo de Antioquia y tú como cabeza de ese gran grupo. Muchas gracias. De nada Edgar y vamos todos para adelante, anímense bastante y todo apoyo es bien recibido y felicitaciones por esta iniciativa y nuevamente Edgar cuenta conmigo. Gracias.